Hola Luis, estamos viendo de que tú estuviste aquí también viendo estas fotografías, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Hay mucha gente desde que ya te identifica, te conoce, hay gente que todavía no. ¿Nos puedes decir cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Soy un fotógrafo, un fotógrafo, un día de más de 30 años. ¿Y tú como fotógrafo, cómo ves este tipo de exposiciones y sobre todo que está enfocada aquí a las actividades de esta iglesia? Es excelente, es una exposición fotográfica de relevancia porque nos deja ver los tiempos pasados, ya que muchas generaciones no conocieron lo que fue la fotografía blanco y negro, porque sabemos que es de gran importancia conocer la descendencia de ciertas personalidades. Y pues en la fotografía se plasma el tiempo, se plasma el recuerdo y es algo que motiva a las nuevas generaciones. Aunque son fotografías blanco y negro, pues ahorita son muy apreciadas en la actualidad. Sí, porque son fotografías de que tiene su chiste, no solo al tomarla, sino lo que utilizaron para tomar las cámaras, cosas que ya ahorita en la actualidad ya no hay. Sí, ya desaparecieron. Fueron fotos que se revelaban en cuarto oscuro, fotos con químicos, revelador, fijador. Y pues esos químicos ya desaparecieron ahorita, pues es puro digital, pero esta fotografía es de muy alta calidad. Aunque ahorita lo moderno es, pues, su nombre lo dice, se modernizó mucho, pero es fotografía más, como más sencilla, porque antes las fotos eran de muy alta calidad y se esmeraban. Entonces, esta obra de arte, de fotografía blanco y negro y antigua, pues, para mí en lo particular, fue una de las épocas de la fotografía más bonitas. Y hay gente, como en tu caso, de que esta ha sido su forma de vida, ¿no? Sí. ¿Qué tanto les afectó este cambio tanto tecnológico, de que ya ahorita los jóvenes, todo mundo, ya trae una cámara en su celular? ¿Qué tanto les afectó? Sí, me afectó muchísimo, porque, pues, se acabó casi el trabajo de la fotografía. Todo lo digital pasó a afectar la economía de los fotógrafos, porque casi ya no nos piden fotos, pasó a sustituir las cámaras fotográficas. Aunque, déjame decirte que las cámaras fotográficas, puedes tomar muchas fotos en tu celular, pero si se activa un sistema equivocado, pues, se borra todo y se perdió todo el archivo. No hay como fotos que tú las saques y las reveles para que tengas tú tu archivo, tu álbum de fotografías y ya no se puedan borrar. Y ya estamos viendo de que, por ejemplo, esta es una fotografía de estudio y anteriormente aquí la gente acostumbraba a tomarse las fotos de estudio, las familias de antes, ¿no? Sí, pues, antes se usaban paisajes naturales o cortinas, el estudio, una cortina, dos cortinas, para darle el fondo, que es la parte de atrás. Pero ahorita ya se perdió, ahorita ya los fondos vienen en los celulares, vienen en los tablets, en los computadores, ya nomás hay que seleccionar la foto y hay que darle el fondo que uno quiera. Es un matiz más a la fotografía. Es más sencillo y es menos complicado para el fotógrafo. Pero también estamos viendo de que los jóvenes están perdiendo hasta la noción de apreciar un paisaje, de ver en qué lugar se puede tomar mejor una fotografía. Esos detallitos que para el fotógrafo son esenciales, ¿no? Sí, porque ahorita son muchos paisajes, son ficticios, son como sacados de fantasía. Lugares que no existen, más en cambio, pues, los paisajes de la antigüedad eran naturales y no hay como un paisaje natural, algo que se aprecia o apreciaron nuestros antepasados, fueron los paisajes naturales. Y a mí en particular me gustan más los fondos naturales, los paisajes que son naturales, porque salen, pues, no sé, tienen otra imagen más hermosa. ¿Y a cuánto tiempo tienes tú de fotógrafo? 32 años. 32 años. Sí. Aproximadamente, ¿cuántas fotos calculas que has tomado? Sí, pues, yo le calculo unas 300 mil fotos. Más o menos, unos 300 mil. ¿Y cuál sería la invitación para la gente que quiera, digamos, tener alguna fotografía de algún evento, de algún recuerdo? Pues, sí, que se hace con un servidor aquí, José Luis Valvón Ocampo, mi número 72, 23, 15, 79, 89, en la colonia Miguel Hidalgo, calle privada de Obregón número 8, ahí estamos para servirle. También hago videos, cualquier tipo de fotografía que quieran, con paisaje natural, sin paisaje, textura, poliéster, cualquier tipo de trabajo. Yo me pongo a sus órdenes para que conozcan y tenga algún recuerdo de su familia. ¿Algo más que quisieras comentar? Pues, que los jóvenes, antes que nada, aprecien el arte y de la fotografía para que no se pierda, y ojalá muchos jóvenes nos sigan los pasos a los fotógrafos, para que esto se mantenga en la actualidad y se mantenga firme y no se pierda la costumbre del arte y de la fotografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!